Buenos días, somos un grupo de estudiantes de la Universidad de Venezuela con la minería, cual es la minería física que estamos a punto de buscar nuestra materia de biología de campo. Y les queremos agradecer a todas las personas que pusieron su carita de arena dentro y fuera del país en hacer posible esto, porque ya que nos contamos con los recursos de la Universidad de Venezuela no era posible, y gracias a ustedes lo logramos. Y ahora vamos a darles a los compañeros de los compañeros de Andrina, Diego, El Imperio, Cáceres, Jesús y El Aino. Les agradecemos mucho, no tenemos palabras para discutir lo que sentimos, y en el siguiente paso colaboración. Muchas gracias. ¡Muchísimas gracias!